La Comunidad de Capoteño se está apresando contra el decontento de este pueblo de cara a la Unidad Nacional. Nosotros, el barrio de Capoteño, se mantiene en pie de lucha para dar una respuesta concluyente a este gobierno, ya que aquí se tiene una serie problemática y el gobierno es una marcha en contra del paquetazo, implementado por el gobierno de Capoteño. La Comunidad de Capoteño exige la confusión de una vacunación para Capoteño, que está fuerte. Cada año se queda más de 200 jóvenes. La Comunidad de Capoteño, a partir de ahora y después del lunes, seguiremos en pie de lucha por una serie de problemas. Es la que comenzaremos con un paro ajero. Es una marcha en contra del paquetazo, implementado por el gobierno, más el 4% de la educación contra la represión policial y para que el gobierno nacional entienda que este país no está de brazos cruzados. Que este lunes 11 el pueblo va a apoyar masivamente el paro nacional en contra de las malas políticas que tiene este pueblo arrodillado y en cautiverio. El lunes nosotros apoyamos 100% y llamamos a los barrios de la zona norte a que apoyen esta activificación. ¡Para adelante, pa'lante! ¡El gobierno que no aguante! 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 ¡El gobierno que no aguante! ¡Para adelante, pa'lante! ¡Para adelante, pa'lante, pa'lante! Para el gobierno que no aguante, para el gobierno fracasó, para acá llevamos todos. ¡Cuánto por ciento! ¡Para la rebutación! ¡Cuánto por ciento! ¡Para la rebutación!